ok perfecto entonces vamos a empezar nueve otra vez a ver aunque está se está reiniciando no ya la detectó vale vamos a empezar es correcto así es me decías que no aparecía que eeuu no aparece estados unidos united united este tu país no le ponemos tu país o qué país le ponemos bueno vamos a ver méxico ok ahora sí arma tu usuario y contraseña creo que es con mayúscula empezaste no o algo sí 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 yo creo que por eso era listo ok algo que no se te vaya a olvidar tan rápido para que igual no sea tan complicado bueno hay la misma que le meto a los de vía así es listo ok me dices que es de 200 metros la distancia máxima de la del lugar la antena más más larga ok vamos a utilizar la frecuencia a ver hoy estamos a ver qué es la versión aparece aquí que no aparece nada no quiere cargar ok le cargó ok punto de acceso vamos a manejarla con 40 con 40 con 40 megahertz para que abra un poquito más el ancho de banda tiene que atravesar árboles y un edificio de madera ok vale la madera no 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 hay problema todo está bien vamos a manejar esta frecuencia vale 57 45 ajá hay para que la notes no porfa vale ok el nombre de la red a ver ahí ponla el nombre ese sería lo que vamos a poner la red de nosotros la que se va a montar ajá la red que va a emitir esta antena y que la detecten las demás antenas no sé ponle tú este lab 120 señal principal no sé algo hay que tú sepas que es esa no así mismo le pongo principal ok ok la presenta la presenta principal faltó la n no principal ok vale la contraseña la vas a poner ahora sí que la no sé si utiliza la misma para igual para otras o la misma contraseña ok perfecto para que no tengas detalles la escribo ahí verdad ajá sí 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 así todo mayúscula no ok vale vale así muy bien muy bien Gracias. Ok, perfecto. Vamos a revisar qué dirección IP tiene la red de allá para ir poniendo. Ok, 192.168.0.1 0.1, ok. Esa sería la principal. La red local de donde vamos a conectarnos, ¿no? Allá. Sí, sí. Que sería esta, ¿no? ¿Correcto? Correcto. Vale, ahora, ¿cuáles direcciones IP tienes disponible para ir nombrándole ahí? Desde la 110 hasta la 170. ¿Van así orgánicos? Sí. Seguía así. Desde la 110. Vale. Hasta la 170. Ok, ahí en tu lista de direcciones IP le vas anotando la 110, terminación 192.168.0.110, le pones en tu nota ahí, antena principal 120, ¿no? Ok. Ví la administración IP. Vale, ¿qué velocidad tiene ¿qué capacidad tiene de internet el cliente? ¿Qué capacidad? Me colché con esa No sé, una cosa Ok, ok, perdón Esta, velocidad 450 megabytes No, no hiciste un text por ahí o algo así una prueba de velocidad No, no señor, me pasó Ok, bueno entonces no hay problema con eso vamos a ver ¿Pero encierra acá? Ah, sí, por favor, sí, sí, sí Ahí está, ok Podemos ir a donde está, ¿cómo se llama? La opción del adaptador para cambiar la dirección IP que conectamos ahorita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba aquí en la barra de tareas, ¿no? Aquí está Sí, 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 sí Ahí mérito Vale Una vez selecciona la IPB4 propiedades Ok Y hay que cambiarla el 1 por el 0 El 1 por el 0 Ándale Los dos En los dos De abajo, de arriba También de abajo Esa Y le vamos a poner la 110 aquí abajo, ¿no? Que es la de la antena ahora La 110 Ok Aceptar Y cerrar Vamos a ver Perfecto, ahí está Muy bien Ok Esta antena ya quedó Ya quedó configurada Ya nada más Si quieres Hacemos prueba Conectando esta antena A tu Router O switch Que tenga disponible Para hacer prueba De conexión Con las demás antenas Que vayamos a configurar Ok Vale Me toca configurar Primero las otras, ¿verdad? Vamos a hacerlo Ahora sí que Desconecta esta Conéctalo a tu Switch Modem que tengas Por ahí disponible Y conecta la otra Para configurarla De una vez Listo Vale ¿Hay que desconectarla O así nomás La apago? Pues no sé Donde tengas Tus equipos Si lo tienes retirado Pues hay que desconectarla Y volverla a conectar A la luz Para conectar El cable Que está conectado A la lab Lo conectas Al switch Que esté conectada Para que así Podamos Configurar Las demás antenas O sea Tiene que estar Prendido ¿No? Vale No Y mientras tanto Voy conectando Una antena Es correcto Consulta Tengo que armar La antena Agarraja el platón No No importa Eso Nada más Lo puedes Conectar Al POE Y al radio Nada más No necesitas Armarlo Oh Listo Ya voy a armar Solamente El POE Y Ya está conectada Ya está conectada La otra Ok Ahí le cambiamos La dirección IP Por favor Le ponemos Le ponemos Le ponemos Uno en los ceros Ok Y en vez de 110 Le pones 20 ¿No? Listo Vale Ahora sí Aceptar Y cerrar Ok Perfecto Vamos a entrar ahí Ok Perfecto Vamos a entrar Mira Este sí Tiene Estados Unidos ¿A Inés así? Sí ¿Habrá conflicto en eso? No Porque ahora sí que Aquí la cuestión es de las frecuencias Creo que Estados Unidos Tiene un poquito más liberada Las frecuencias Pero Entre México y Estados Unidos Tienen la frecuencia de 5745 Ok Ahí los credenciales Una vez por favor Muy bien Mira ahí está la 5745 Mira Pero vamos a seleccionar todas Para que no tengamos Problemas ¿No? ¿Vas a ir nombrando Y marcando las antenas O No importa Cualquier antena Puedes colocar en cualquier punto Cualquiera En cualquier punto Ok Vamos a bajarle tantito Aquí la potencia Ya que ¿Qué distancia está Esta de la otra De la sectorial? Digamos De ahí para acá De la más lejana Para acá Comienza a correr Como de 15 metros No, no, no Me refiero Ahorita Ahorita Donde está puesto La sectorial Y ahorita Donde estás puesto Para configurar ¿Qué distancia están Para No Ok No estoy a más de 4 metros De distancia Ok Vamos a darle 4 dbi Para que no vaya A quemar El radio De la otra antena ¿No? Sí, sí Sí, sí Sí, es En la misma Sala Está De esquina A esquina Pero Un departamento Ok Vale 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 Entonces a esta La vamos a poner La 1 111 Bien Vale Vale Entonces le ponemos La 111 Arriba Puerta de enlace Ok Le cambiamos aquí Por favor La dirección IP Por ceros Ajá Y le ponemos la 111 ahí Ok Aceptar Cerrar Muy bien Por favor Ok Ok Perfecto Vamos a hacer ahora La conexión Vamos a ver Vamos a ver Si lo Detecta Y ahí está ¿No? Correcto Ahí está ¿No? Es esa Correcto Sí Ok Vamos a Ahí está ¿No? ¿No? ya cuando esté montada hay que obligar a calibrar para que se encuentren es correcto ahí está, mira vamos a fijarla al punto ahora sí hay que escribir la contraseña ahí sí 30 la lab 120 está conectada ya a internet si señor ok vamos a seleccionar IP versión 4 ok propiedades y le vamos a poner en modo automático obtener dirección IP en modo automático también abajo también aquí abajo ok aceptar y cerrar ok perfecto ya tiene conexión a ver ingresa otra vez ahí está perfecto pues ahí ya está conectado ahorita tiene los números así porque pues están así como muy cerca entonces este pues nada más hay que dejarla ya mañana instalada bueno el día que lo instales ¿no? mañana mismo ok bueno ya mañana vamos a revisar que estos números este por ejemplo tiene que estar en el 6 de ese color al 8 si se mantiene está perfecto del 6 para arriba estos muy bien vale y los números los números de señal aquí tienen que estar en 45 para arriba bueno de 55 para abajo 40 para arriba ¿no? estos dos así como están ahorita exactamente en negativo no importa negativo positivo pero la los números no deben de de variar uno con el otro si están en 45 los dos está perfecto ok ok vale entonces este pues ya este ya quedó ¿qué más? y los números aquí y los números estos entre más alto mejor ¿vale? ok sí señor vale pues ya con esto ya quedó todos van a quedar configurados con la frecuencia 20-40 ¿qué más? la potencia ya después la tienes que subir ahorita no tienes porque porque se puede quemar la el radio que de las antenas ¿vale? ¿la subo al máximo? ¿que es como 9? no tiene 23 o bueno según la frecuencia te va variando ¿no? pero al máximo tiene que estar al máximo listo ya dependiendo ahora sí que ya con cuando ya está la instalación hay que revisar todos los parámetros si en dado caso esté radiando mucho hay que bajar la potencia vale bueno entonces este ya quedó pues hay que conectar la otra para seguir configurando ¿no? esta la desconectó así de poder ¿sí o no? no hay problema exactamente nada más del POE y conecta a la otra pero ya vete marcando cuál es la que ya está configurado y qué dirección IP y qué dirección IP se está poniendo a esa antena para que así la localices más rápido y puedas saber cuál es la falla posterior cuando una cámara esté fallando vale vale bueno vamos a estar Y ya está. Ya conectaste la otra, ¿verdad? Sí, sí señor. Vamos a cambiar las direcciones IP del adaptador de red, por favor. Sí, sí señor. Punto 1, punto 100. Estapulación, ok. Punto 20, ¿verdad? Sí. Aceptar y cerrar. Ok. Ahora sí, tecleamos la dirección IP. Ándale. Avance. Ahora sí, ve haciéndolo para que te vayas dando una idea de cómo se hace, ¿no? Y si se hace. Entonces, no se está mal. Otra vez a Estados Unidos. Ok. Ok. Seleccionamos la frecuencia. 57, 45. Bajamos la potencia. Le aplicamos cambio. Y le damos refrescar para que a ver si ya, ya quedó. Ok. Ahora sí buscamos el, la red. Seleccionamos. Ahí. Seleccionar. No, sí. Ok. Fijar al punto. La contraseña. Y guardamos cambios. Y nos vamos al tablero para ver. Esta distancia hay que modificarla después. Sí. La potencia hay que modificarla una vez que ya está instalado en terreno. Ok. Me hay que subirle a toda la potencia cuando ya está. Mañana, entonces, digamos, la primera que se instala, eh, la sectorial. Correcto. ¿Verdad? Y ahí comenzamos después, entonces, con la, la de segunda generación. Así es. Las clientes. Se llamarían hasta las clientes, ¿verdad? Así es. Una vez, una vez que ya están instaladas las antenas, hay que ver que ya conecten, que tengan velocidad de internet y todo. Ya después, posterior, pues ya se va, se instalan las cámaras. Pero primero todo, las antenas, una vez que tenga, señal todo, entonces ya, procedes al otro paso, que es la instalación de las cámaras, ¿no? Ah, ok. Primero monto las antenas y que se comuniquen entre ellas. Correcto. Y por último las cámaras. Es correcto. Para ahora sí que verificar que realmente tienes internet en todos los puntos de las antenas. Ok, ok. Yo tiene una pregunta. Así como yo estoy conectando en este momento el computador, ese mismo cable me puede alimentar a una cámara, ¿cierto? No necesito poner un switch en cada cámara. El cable que estás utilizando para conectar al computador, esa nada más va a entrar a lo que es al POE, o sea, la entrada LAN del POE de la cámara. Me imagino que las cámaras deben de traer su propio POE. No, no. ¿Cómo? No, entonces no. No tiene su propio POE. Entonces utilizaría los switch. ¿Utilizaría su switch o alimentar esa cámara por medio de una fuente de alimentación de 12 volts? Por aparte, sí, también. Esa sería la otra opción, pues. Porque ahora sí que el cable que estás utilizando ahorita del computador para comunicación entre las antenas, lo conectas a la entrada de la cámara y la alimentas con una fuente independiente y ya con eso. Independiente. Bien. Esta nos quedó... Uy, esta ya comenzaba en 4. Ya va en 8. Está bien, ¿no? Sí, 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 sí. Con que esté en el 6, 6X y 8 está perfectamente. Si uno cae hasta 2 y 4, de repente sube, baja, sube, baja, hay problemas ahí. Pero si se mantiene más o menos en ese número, ya con eso está del otro lado. Listo. A la sectorial también hay que subir la potencia. No, ya está toda. Ahí te dice que es la potencia de la sectorial. Fíjate, ahí está, 14. 14. Listo. Esta ya quedó. Perfecto. Ahí márcala y... Creo que falta otra, ¿no? No. Ya estas son todas. Porque una de estas se va con dos cámaras. Ah, ya. Correcto. Ok. Ah, bueno. Sí, una de estas va con dos cámaras. ¿Hay que modificarla algo más? No. ¿Y cómo está? No, no, no. Simplemente conectarlo a un switch, conectar el cable que es el que viene de la antena al switch y del switch, pues conectar las dos cámaras. Ok, pues yo llevo en tela más lejana. Oh, ya. Pues sí, ya en terreno ya le colocas, la instalas y ya le suben la potencia a cada una de ellas. Listo. Y hay que ver ahí, tratar de alinear ahora sí que la dirección de las antenas hacia la AP, o sea, la sectorial. Ok. Listo. Don José, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Ahí estamos entonces. Entonces mañana... Sí, dale, mañana entonces igual voy montando eso y ya para calibrar, entonces ya vuelvo y lo molesto. Sí, mañana voy a andar trabajando a partir de las... A ver, me están confirmando por acá todavía. Dice aquí, sí, como a las doce y media, una... Híjole. Digamos la sectorial que va a estar bien alta y puedo mandar un cable UTP, no sé, de unos ocho metros, o sea, para tener el cable en el primer piso y botarlo hasta bien arriba de la antena. Exactamente. Sí, sí, lo más alto que se pueda. Ajá. No obliga de que el PUE esté ahí pegado a la antena. No, no. De que vaya solamente el cable. Exactamente. El PUE tiene que estar cerca de la alimentación de la corriente eléctrica. Simplemente el cable que va hacia la antena, pues esa es nada más la que va hacia la antena. Puede ser la distancia que sea. Pensando en que también para trabajarlo, pues ya no va a estar allá arriba, sino desde abajo en la... Correcto. La puedo trabajar. Es correcto. Perfecto. Ajá. Sí, entonces, más o menos, ¿qué hora debo estar medianamente libre si necesito una consulta? Mira, me están confirmando que debo estar en el punto mañana a las 12.30 del mediodía. Pues por muy temprano estoy aquí en la casa. Después, yo creo que como a las 10 y media, ya me empiezo a mover. Sería algo hasta en la tarde o noche. Ok, ¿ustedes están una hora atrás o una hora adelante nosotros? Bueno, ahorita está... Yo tengo ahorita las 9.28. Ah, yo tengo a las 8.38 tengo. Una hora para atrás. Ajá. Listo. Dale, esa ya quedó, ¿verdad? Después ya las traigo. Sí, ya, ya, ya. Vale, pues ahí cualquier cosa, dudita que podamos contestar ahí sobre el... ...trayecto, pues ya te contesto, ¿no? Y si no, pues ya. Dale. Más tarde. ¿Vale? Sí, dale. Igual cualquier cosa sí le escribo. No lo llamo, sino le escribo. Va. Órale, pues. Ya está. Dale. Vamos a ir, gracias. Órale, hasta luego. Vale. Bye. Bye. No lo llamo, 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 no